Por favor, Marina. Denme un segundo, por favor, Daniel, Berta. No veo de qué podemos hablarte yo. Marina, yo sé que estás pasando por un momento difícil. A mí me gustaría de verdad... Estoy al grano, Verónica. ¿Ok? Yo sé que tú piensas que yo quiero conquistar a Ricardo. No, no, ese es un tema que a mí no me incumbe. Lo que yo no quiero es que me metas en tus planes. Yo lo único que quiero es ayudarnos. No te voy a negar que en el camino descubrí que Ricardo es un buen hombre. Es un gran hombre. Pero yo no tengo nada que ver con tu divorcio, Marina. Ah, ¿sí? ¿Entonces no fuiste tú la de la idea de que Federico y yo tenemos una relación desde hace mucho tiempo? Por supuesto que no. Ya te lo dije, yo jamás tuve nada que ver en eso. Yo nunca me interpuse entre ustedes. Si Ricardo tomó la decisión de divorciarse de ti, eso fue un asunto de él. Yo no tengo nada que ver con eso. Créeme, no me mires así. Es más, te quiero pedir algo. Quiero que nos olvidemos de los rencores. Quiero que seamos amigas. Marina. Tengo que hablar contigo. ¿Puedes venir? Gracias por escucharme. Gracias. Ay, Marina. No pensabas darle la mano a esa víbora, ¿verdad? Muy gemela de Laura, pero la maldad la tiene en la cara, ¿no la ves? Hay que tener mucho cuidado con esa mujer. Mucho cuidado. Es una víbora. Yo sé lo que te digo. Hazme caso, hija. Hola, padre. Dígame, ¿qué quiere? Vine a hablar con Chuy. No es cierto, no le creas. Es pura mentira. Lo quiere llevar a la cárcel. Usted sigue odiando lo que es su propio hijo. Lo quiere llevar preso. Perdón, perdón, señora. Yo no vine a llevar a Chuy preso. Yo vine porque mi hija está en la clínica. Ella está muy mal y me pidió que Chuy fuera a verla. Pero usted, usted, usted se va a llevar preso a mi Chuy. Profesor, entiéndalo de una vez por todas. Chuy es sangre de su sangre. Es su propio hijo. Mire, señora, quiero que entienda una cosa. Yo no vine a hablar de paternidades. Yo vine porque mi hija me lo pidió. ¿Chuy está? No, no está. No sé dónde está. Anda en la calle. ¿Puedo pasar a esperarlo? Pues sí, pase. Gracias, permiso. Gracias. ¿Chuy? No, tranquila. Gracias. Hola, Marina. Hola, Matilde. ¿Cómo sigue, papi? Más o menos. Rosalba le dijo algo que la puso muy mal. Bueno, ya está más tranquila. ¿Puedo pasar? Sí, claro, por favor. Voy a verla. ¿Te acompaño? Bueno, vamos. Sí. Hola, Marina. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué vienes? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Qué bueno. ¿Cómo está la niña? Más o menos. Han pasado tantas cosas. Rosalba vino a armar un escándalo. Ahorita ya está más tranquila. Tampoco traigo buenas noticias. ¿Qué pasó? Parece que Chuy anda en malos pasos. ¿Cómo? ¿Pero quién te dijo eso? ¿Por qué? Más nada, graja de Marina. De hecho, voy a hablar con el padre del barrio, el padre Agustín, para ver qué se puede hacer. También voy a hablar con Chuy. Voy a ir a buscarlo. No, no está en su casa. Lupe no sabe dónde está. No creo que esté en problemas, así que quédate tranquila. ¿Cómo me voy a quedar más tranquila con lo que me acabas de decir, Federico? Marina, todo tiene una solución. Mira. Nos casamos. Nos llevamos a Chuy al extranjero. Listo. No puedo, Federico. Marina. Marina, yo te quiero. Pero yo, a ti está enferma, yo no la puedo dejar sola. Marina, yo... Federico, no quiero hablar de esto. Voy a buscar a Chuy. Si quieres, te contó a mí. Por favor, quiero ir sola. Señora, ¿cómo está? ¿Usted qué hace aquí? ¿Quién lo invitó? Me preocupa, Patti. Vengo a ver cómo sigue. Chuy. ¿Dónde está? Todo el mundo se está buscando. ¿Dónde está cometido? Necesito ver a Patti. Tienes que esperar un momento, Chuy. La enfermera nos pidió que esperáramos acá afuera. Es que en verdad necesito verla. Chuy. Chuy, me dijeron que andas con compañeras un poco raras. Tienes que tener mucho cuidado. No te puedes juntar con... Señor Fede, mira, es mi vida. Por favor, no se meta. Por favor. ¿Por qué no me asesino? Chuy, Chuy, me preocupo por ti. Pero él no entiende. Déjenos en paz, por favor. Ya pueden pasar al cuarto. Ay, ve tú primero a un raro, Chuy. Con permiso. Y usted se queda aquí, por favor. Solo permiten las visitas de familia. Y usted no es de la familia. Oye, Blanca, ¿no me harías el favor de ir a la calle a ver si lo ves? Y si lo encuentras, pues le dices que el profesor lo está esperando aquí, ¿no? Pero es que ya sabes que... Ay, Blanquita, por favor, búscalo y tráelo. Está bien, pues. Ay, gracias, Blanquita. Profesor. Chuy es su hijo. Por lo que más quiera, créame. No reniegue de él, es su hijo. Sí, Pepe, permítame. Profesor. Hola, Lupe, mi hijo. Señorita Marina. Ay, ay, ay. ¿Por qué no me sorprende encontrarte aquí? Ya ni te voy a preguntar qué haces aquí, porque es obvio que viniste a ver a tu amante. Ya, Ricardo, ya me tienes cansada. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué sí? Que Chuy es mi amante. Estoy enamorada de él como hombre. Porque no es mi hijo. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Así es, Ricardo. ¿Federico? Sí. Y él. Y entiendo tu sorpresa, Guillermo. Porque todos estos años me he preguntado por qué. ¿Por qué lo amé tanto? Si él me hizo tanto daño. Rosalba, ahora que Federico está tan cerca de ti y de Pati, ¿qué significa para ti? Nada. Él no está en mi vida. Además de Pati, la única persona que existe para mí. Está bien. Así es, Ricardo. Eso es lo que querías oír, ¿no? Estoy enamorada de Chuy. Estoy enamorada de Chuy como hombre. Porque no es mi hijo. Lo amo como hombre, no como mi hijo. Amo a Chuy, Ricardo. Señorita. Señorita Marina, por favor. ¿Sabes qué? Te lo agradezco. De verdad, te agradezco que por primera vez hayas sido sincera. ¿Eh? ¿Qué pensaste? ¿Que me habías engañado todas esas veces que llorabas diciendo que era tu hijo? ¿Qué decepción? Profesor, por favor, no se vaya. Déjeme. Déjelo, Lupe. Ya no es nada entre él y yo. Señorita Marina, es su esposo. No tenía por qué decirle esa barbaridad. Ya no es mi esposo, Lupe. Él y yo estamos legalmente divorciados. Y estoy harta de sus acusaciones y de sus ofensas y yo ya no podía más. Pero usted no debió decirle eso. No debió decirle que amaba a mi Chuy como hombre. Ahora el profesor lo va a odiar más. Y claro, va a desconfiar mucho más de usted. ¿Y usted cree que me hubiera creído si yo le hubiera dicho que había venido porque estaba preocupada por mi hijo? No, Lupe. Hubiera empezado con sus insultos como siempre. Es que no es justo, señorita Marina. No es justo. Ya, bueno, Lupe, no quiero hablar de Ricardo. Lo que crea o no de mí, me tiene sin cuidado. Y bueno, venía a hablar de Chuy. Le quería preguntar. ¿Es cierto, Lupe, que estén mal los pasos? Que tiene malas compañías. Pues, bueno, hay un grupo de vagos aquí en el barrio que quieren enredar a mi muchacho. Es que la gente es mala, Zenito. Y no aguantan que haya alguien decente como mi Chuy. Ay, sí. Yo estoy llena de miedo y angustia. Ya no vivo de solo pensar que esos vagos obliguen a mi Chuy a dar un mal paso. No, 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 no. No podemos permitirlo, Lupe. Tenemos que cuidarlo las dos. Usted por su lado, yo por el mío. Pero no podemos permitir que él vuelva a intentar robar o que regresa a la cárcel. Yo me muero si él regresa a la cárcel. Tenemos que vigilarlo, Lupe. Sí, es lo que yo hago día y noche, Zenito. Pero el pobre está como loco con la enfermedad de Pati. Sí, mi hija. Bueno, Lupe, me tengo que ir. Por favor, le encargo mucho a Chuy. Váyase tranquila, Zenito. Usted sabe que yo adoro a mi Chuy. Gracias, Lupe.